¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida aquí a mi canal de YouTube. Yo soy Hobson Rakowski y en primer lugar quiero desearle un feliz año nuevo. Sí, este es nuestro primer vídeo de este año 2018 y espero en este año poder compartir muchos y muchos vídeos, muchos tutoriales, nuevos cursos y creo que van a venir muchas cosas buenas por ahí. Bueno, en este vídeo nosotros vamos a ver cómo renderizar esta escena que tenemos aquí exterior, pero cómo iluminar, más bien, iluminar para que este render se vea un render nocturno. Bueno, hay algunos parámetros, algunos detalles que tenemos que tener en cuenta. El primer de ellos es que, por ejemplo, cada vez que hacemos un render exterior, debemos iluminar lo que son los interiores, en este caso de esta casa. Como nosotros tenemos aquí también una piscina, la piscina también debería estar iluminada porque si no el agua se va a ver de color muy oscuro, casi negro. Bueno, este modelo que ustedes están viendo aquí estará disponible en la descripción del vídeo para la descarga. Muy bien, vamos a empezar con lo siguiente. Este este modelo ya hemos usado en los vídeos anteriores y en el vídeo anterior habíamos puesto aquí algunas esferas, como podéis ver, aquí dentro de los diferentes ambientes de esta casa. Ahí hay, observen aquí tenemos, tenemos aquí, por ejemplo, los spots de luz aquí fuera y para esta escena lo que nos faltaría añadir son las luces o las luminarias para la piscina. Si nos acercamos aquí, vamos a ver lo que yo hice, fue hacer simplemente una de esas luminaria de piscina, a lo mejor quedó un poco ancha, pero bueno, ahí está ahí tenemos la luminaria. Simplemente he puesto aquí en el centro un color diferente, luz piscina, ok, y sobre el spot, lo que hice, lo que hice fue poner aquí un rectángulo de luz, ok, aquí está el rectángulo, este es un rectángulo de luz, como podéis ver, y aquí en las configuraciones, a ver aquí, rectángulo de luz, y aquí en el shape he cambiado de luz, he cambiado de luz, y aquí en el shape, se queda redondo, ok, entonces, tenemos aquí más o menos así, justo, ahí está, y lo que hice fue repartir, aquí fue al lado de la piscina, en las partes que yo creo que sería interesante tenerlas ahí bueno, como nuestro tutorial se centra en la iluminación y no tanto en el modelo lo primero que vamos a tratar de hacer es aquí en el Sunlight observen que la intensidad la he bajado para 0,1 la intensidad del Sol aquí en las sombras la he puesto al máximo posible ok, he actualizado la escena y que más que hicimos aquí con el Sol con el Sol nada más simplemente pusimos aquí en la intensidad de 0,1 otra cosa importante de la iluminación es el Environment en el Environment lo que estuvimos haciendo es a ver aquí donde está, aquí está el Environment lo que hicimos fue en el valor del Background pusimos aquí a 0,2 ok, ese es el valor y aquí en Environment of Ride en el color del cielo vamos a entrar aquí en el color observen que he puesto un amarillo muy clarito esos son los parámetros básicos del Environment y del Sol para que nos dé una iluminación con aspecto noturno vamos a volver aquí a la parte de luces y vamos a configurar lo que es los retángulos de luz aquí de la piscina observen que tengo aquí las luces con una intensidad de un valor de 2000 es lo que vamos a empezar aprobando ok, he puesto aquí luces invisibles y que alumbre de los dos lados hacia los dos lados ok, con eso vamos a hacer una prueba y creo que está todo ok de momento y veremos los cambios que podemos ir haciendo vamos a hacer aquí un render y vamos a esperar ok, bueno, he puesto en pausa y he terminado el render que ha tardado un poquito ese fue el render que hemos obtenido con esos parámetros observen que el ambiente a lo mejor está muy oscuro pero a mí no me gusta que esté tan claro, tan claro que se vea que es un render nocturno y que se vean los detalles de la iluminación por ejemplo de la casa, de la piscina a mí me da que está bien la iluminación de la piscina podría quizás aumentar un poco la intensidad de la iluminación interior de la casa vamos a hacer esta prueba vamos a entrar aquí otra vez a la iluminación vamos a poner aquí un Sphere Light la intensidad es de 150 vamos a poner un 250 y vamos a ver que tal nos sale vamos a poner aquí a renderizar una vez más y vamos a esperar a que termine yo creo que voy a subir un puntito un poco la iluminación porque a mí me da que todavía está un poco oscuro así que voy a parar aquí un momento el render vamos a entrar aquí en el Sphere Light y voy a subir aquí este valor a 0,2 vamos a ver cómo nos queda con este valor vamos a esperar a que empiece otra vez muy bien ya hemos terminado aquí con el renderizado y este fue el resultado que hemos obtenido a mí particularmente me gusta lo único que tenemos que hacer es un poco de postproducción mejorar un poco a lo mejor cambiar el fondo ese también podemos probar la postproducción desde aquí desde V-Ray si veis que se quedó demasiado oscuro podemos estar haciendo ahí los no sé los detalles que nos parezca más interesante lo pondría así un un color un poco más tirando al amarillo no sé hay gente que le gusta tirar más hacia el el azul es una cuestión de gustos ok y podemos jugar con el balance del color también ok como nos parezca más interesante voy a dejar aquí como estaba y o podemos usar la postproducción entonces esta sería una de las opciones ¿no? de de lo que podemos estar tratando voy a poner un poco más de contraste un poquito más de exposición y yo creo que así sería una iluminación interesante solo cambiaríamos aquí el cielo o sea voy a guardar para hacer una comparación por cierto voy a guardar aquí como jpg todos los archivos separados voy a guardar aquí en voy a poner aquí en escritório mi casa voy a poner aquí en noturno poner el sol porque estamos iluminando solo con la luz del sol voy a poner aquí a guardar y se va a guardar todos los canales vamos a ver como queda con el de noise queda muchísimo mejor con el de noise porque nos quita todo el ruido que tiene aquí en esta imagen ok hay mucho ruido y con el de noise ya nos queda así este ruido perfecto bueno esta sería una de las imágenes ahora lo que vamos lo que voy a tratar de hacer es iluminar la misma escena pero usando un mapa hdri para descargar el mapa vamos a entrar aquí en google vamos a buscar un mapa noturno cualquiera podemos encontrar fácilmente yo tengo varias páginas que descargo mapas hdri pero voy a usar aquí la que es hdri having ahí está esta página los mapas son gratis voy a entrar aquí en hdris voy a buscar aquí el que pone night y voy a descargar este mapa mismo o puede ser este o este bueno creo que no sé este podría ser mejor yo creo que este estaría bien voy a descargar este aquí de 4000 por 2000 voy a guardar aquí en la carpeta que estamos trabajando poner aquí hdri poner aquí junto perfecto ya tenemos el mapa vamos ubicar aquí nuestro mapa vamos a usar aquí un dom light ok ya tenemos el dom light vamos vamos a entrar aquí en la iluminación del dom light vamos a entrar aquí y cambiar el mapa vamos a buscar aquí rapidito que es este aquí damos en abrir ok ya lo tenemos en las opciones del mapa vamos a poner aquí spherical ok y lock dom light todos estos parantros nosotros ya hemos explicado en el curso sobre todo en el curso avanzado bueno ahora vamos a hacer una prueba para ello tenemos que bajar otra vez aquí en la salida vamos a poner un valor de 800 porque eso no va a tardar muchísimo vamos a hacer una pequeña prueba de iluminación bien tenemos aquí la iluminación pero creo que aquí está el sol está activado tenemos que desactivar el sol ok y también el environment lo vamos a desactivar y vamos a dejar que se ilumine solo con el mapa HDR vamos a esperar que se actualice creo que ya está ok a mi me gusta la iluminación que veo yo creo que la intensidad es buena la intensidad del mapa está con valor de 1 pero me gusta como se ve la ambientación yo creo que de esta forma ya podemos poner aquí para el render final y vamos esperar a terminar para hacer una comparación entre la iluminación solo con el sol y con el mapa HDR vamos a parar aquí el render vamos poner aquí el tamaño normal que teníamos antes 1920x1080 vamos poner para renderizar y eso va a tardar un poquito vamos a esperar y cuando esté listo volveremos para ver el resultado vamos a esperar bueno ya hemos terminado aquí nuestro render realmente quedó interesante porque este mapa tiene ahí algún fondo por ahí de estrellas y todo eso bien me gusta me gusta lo único es que tiene mucho ruido la imagen deberíamos usar aquí en este caso el mapa de noise para que se quede totalmente limpio ¿no? bueno podemos salvar y vamos a hacer una comparación entre las dos imágenes así lo guardamos todo y vamos a hacer una comparación entrar aquí en vamos a buscar aquí a ver noturno sol de noise creo que son esos dos vamos a abrir para ver la diferencia que hay entre uno y otro este es con el sol y este es con el HDRI la ventaja de usar el sol como podéis ver aquí es que el entorno quedó un poco más iluminado ok un poquito más iluminado pero bueno tiene sus ventajas y sus inconvenientes ¿no? así que gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos tutoriales hasta luego chao ¿no? ¿no? Gracias.